¡Ahora sí! ¡Deadpool 2! ¡Estoy pum! ¡Let's go! Ah, miren, están todos porque al final de Deadpool 2, él usó la máquina del tiempo. Ahí está ella. ¡Uy, la peluca! ¡No! Ahí están todos, claro. No, ¿quién es? ¿La TBA? ¡No! ¿Qué hace la TBA ahí? ¡Ah, la peluca! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿El de Succession? ¡No! No, no, no. 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 ¿Punch? ¿Volverín? ¿Será Harry Potter? Marvel Jesus. ¡Marvel Jesus! ¡Qué buena! ¡Marvel Jesus! El traje es más rojo. ¡Uy! Esa escena de nieve parece que es la de... Hecho Falcon. Y ahí ya sabemos dónde está. ¡Oh! ¿Zoo? ¡No! ¡Pyro! ¡Pyro! ¡Regresó Pyro! ¡Yes! ¡Vamos! 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 Ese es el símbolo de Fox también. Ahí se me olvidé de mencionar. El cómic. Secret Wars. ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Llegó! ¡El único! ¡El incomparable! ¡Puta madre! Ojalá que me inviten a la mierda. Ahí vamos a estar. Julio 26. ¡Vamos! Ok. Deadpool 3. Trailer. Let's go. Birthday to you. Ok. Ok. It's been a challenging few years. For sure. But I'm happy. That is because of each and every one of you. I'm the luckiest man alive. Make a wish buddy. Lee Wilfen? Who's asking? Whoa, 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 whoa. Is that supposed to be scary? Pegging isn't new for me, friendo. But it is for Disney. Ha ha. Let me look. Mr. Wilson. You appear to have soiled yourself while unconscious. I wasn't unconscious. Who are you? Why am I here? Walk with me. Wait. Wait. You are special. This is your chance. To be a hero among heroes. Happy New Year. I smell when you're stepping in, sensei. Your little cinematic universe is about to change forever. I'm the messiah. I am. Marvel Jesus. Is that the game? God, I love this art. Wait. Oh, my God. Is that the game? God, I love this art. Oh. Don't just stand there, you ape. Give me a hand up. Nope. I'm actually okay. Thank you very much. Happy birthday to you. Good night. I'm sorry, gotta be less than絶 Georges. It's a fantastic God, youней dõi, yukia, yukia. Gracias.